Hey banda, ¿cómo están? Les habla su amigo Leoncillo, bienvenidos a un capítulo más de este canal. En esta ocasión nos encontramos aquí con la Screamer 250 de noche, son las 10 de la noche con 5 minutos. Ya encontré cómo configurar esta madre, ahorita les voy a decir cómo, pero el video se trata de sobre cómo es que funciona la iluminación, si está buena, está mala o qué, y para hacer esta prueba la estamos haciendo desde aquí, justamente donde el Mexican Bikers se estrelló con un Zuru, aquí en la Ducati, hacia allá iba él, a 5 kilómetros por hora, ahí se estrelló o algo así pasó, ¿no? Bueno, entonces vamos a darle una vuelta en este momento, así como está, la tenemos en lo que serían los cuartitos, nada más. Ahí está, es cuartitos, ahí están los cuartitos, y esa es ya la luz completa, pero no está activa, pues lo que serían las altas del faro principal, así es como se vería ahí, y eso ya es con las altas, vean, ahí está, las altas. Vamos a probarlo ya andando, porque aquí así detenidos, pues como que no tanto, no nos dice si funciona o no funciona, así que bueno banda, pues vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! Aquí vamos avanzando por esta calle que no tiene nada de iluminación, unos tristes foquitos. ¡Ay, esos truenos! Y bueno, esas serían las bajas, más bien ahí las bajas, y vean cómo cambia ya. Ahí está. Yo alcanzo a ver perfectamente bien, la neta. Muy bien. Les digo que eso funciona así como si fuera un cañón láser, por aquí voy a dar vuelta. No, no se puede. A ver, por aquí hay otra. Vean, esa es la amplitud, y este ya sería el cañón láser. O sea, lo voy a dejar aquí apuntando, y voy a ir hacia donde está apuntando, para que se den una idea de la distancia. Lo voy a ajustar aquí, desde aquí, vean. Ahí así, ahí. Entonces me voy a alejar, ¿eh? Chequen. Voy de reversa, corriendo como árbitro, así cuando marca una falta, ¿no? Y es que vean, esto es un cañón láser, esto es más, pero súper más que suficiente. O sea, la moto está como a 35 metros, yo creo, de aquí. Y vean, todavía la iluminación que da hacia acá, es un cañón láser brutal, total. ¡Uf! Vamos por allá. Y es que vean, es muy potente, ¿eh? Muy poderosa. El tren. ¿Qué tal? Vamos a desactivar el cañón láser. Ahí está. Eso sería, pues, la iluminación en bajas. Probablemente ahí, yo creo que ahí está bien. Es más, más que suficiente. Vean, estas son las luces bajas, ¿eh? El tren viene. Y la lluvia también, banda. ¡Uh! Ya está lloviendo. La verdad que la iluminación está muy chida, está muy chévere, es poderosa y además así es como se ajusta el reloj, vean. Aquí abajo, el tablero tiene un botón, este que está aquí. Entonces, lo presionas y te da el odómetro y aquí te da el trip. Para borrar el trip, lo dejas presionado. Ahí está. Para cambiar el reloj, lo que tienes que hacer es ponerte el odómetro, dejar presionado el botón de atrás, lo dejas presionado y vean, ya se pone ahí la función. En este caso son las 22, lo voy a dejar así. Si yo quiero cambiar a las 23, a las 2 de la mañana, 4, 5, 6, vean, ahí está. Nomás hay que darle clics ahí. ¡Ah, ya me pasé! Me valió madre. Ahí está. Hasta las 22. Cuando estén las 22, ahí lo quiero dejar, lo dejo presionado y cambio a los minutos. Y lo mismo con los minutos, lo voy a adelantar un minuto al 13. Ahí está. Y ahora lo dejo presionado y listo. Así es como se ajusta el reloj. No sé cambiarle esto. La neta no sé cómo se le cambia el color. Es más, ni siquiera sé si se pueda o no. No he encontrado cómo. Si es que se puede, déjanos en los comentarios. Y bueno, así está la iluminación de esta Screamer 250. La neta es una cosa brutal. O sea, es de lo mejor que te puedes encontrar de stock. O sea, no le tienes que comprar ya absolutamente nada. O sea, la Avento GT 250 tiene una iluminación power. Pero esta creo que tiene mejor iluminación. Y es que tiene este faro que es un cañón láser de 13 lupas. Que ilumina hasta allá. Pero realmente, o sea, yo puedo... Vean hasta allá las casas. Vean las casas de allá. O sea, los estoy encandilando. O sea, les estoy haciendo de día las casas que están por allá. Como a 50, 60 metros. O sea, los estoy encandilando. Obviamente, a mí no me conviene tener la luz ahí. Con que yo la tenga en ese lugar es suficiente. Ya empezó la lluvia. Vean la apertura. Ahí está. Vámonos. Fuga. Y bueno, banda, pues ya nada. Yo espero que sean informados. Espero que sean divertidos. Yo ya me estoy mojando. Así que suscríbanse al canal que es completamente gratis. Síganme en redes sociales. Facebook. YouTube. Instagram. Madres. Bueno, ya estamos probando las llantas en lluvia también. Cuidado con el perro. Cuidado con el puerco. Al que le temo es al perro gobierna. La calle es una selva. La calle es una mierda. Póngase en lucha y sálvese quien pueda. Mi moto iluminada. Mi moto listo nada. Como super gato. Aguanta, pilla, aguanta, mara.